A Casán se le voló la peluca. El próximo sueño, comprarle una antes de que sea tarde. Buenas noches, señora Farro. ¿No podés pensar que en vez de las hipolitaquis son malas, la señora Farro es adicta al sufrimiento y le encanta ser cornuda? Buenas noches, querido señor de la tribuna. Este se está saliendo mamarracho en la cuestión de peso. Cerrate el pico, cerrate el pico. ¿Cómo le va, señora Anderson? Les quería preguntar qué opinan del sueño que tienen, a qué sueño representan. ¿Y usted qué cuenta, Mr. Iripino? ¿Por qué estás tan triste, mi amor, vos? ¿Por qué te pones tan mal? Casán es una aplanadora. La peluca hizo efecto y anoche Muria se vino tan cargada que destrozó todo lo que encontró en el camino. Así de chiquitita la dejó a la bañera de Baywatch. Les quería preguntar qué opinan del sueño que tienen, a qué sueño representan. Es para niños y deporte, ¿no es cierto? Y es el sueño del Club Unión Villa Krause de San Juan. Pero eso me lo dijo usted, Demian se acaba de enterar, la señora no sabe. No, no, no. ¿Sabe de qué sueño se trata? Si sabían, se les enfermó y es un sueño Moria que les puso a la producción también. Ah, bueno, bueno. Para que sea un sueño acá en otro país. Quería saber si sabían, porque este programa se baila para un sueño. Entonces una de las cosas más importantes es el sueño. Sí, absolutamente, y por eso vos podés hacer tus comentarios, y por eso la semana pasada yo dije que estamos acá para divertirnos. No, vos dijiste que estabas acá por el salario, no por el sueño. ¿Cómo? Perdón, no, no. Dijeron que estaban acá por el salario. Camila, no por el sueño. Por eso yo, son cosas semánticas de lenguaje. Hay personas que arrasan con su energía. ¿Por qué sucede esto? Suficiente pregunta para hacer un informe, pensamos, mientras mandamos a nuestro laboratorista a investigar el asunto. ¿Por qué la principal jurado de un programón no puede resistir la tentación de destrozar a... ...un robusto de la tribuna? Pero esto es un consejo para ella. Ella, como uno, tiene que mirar a quién. No des consejos, si estás diciendo, ¿qué sos paradójica? Estás diciendo que no hay que dar consejos y le estás dando consejos a ella. Que se calle el decorado, tenga respeto. Va a votar el señor Aníbal Pachano, porque si no, no... Y además tengo todo el derecho a decirlo, a los tuiters esos que tiene de abajo. A la hinchada Graciela, a la hinchada Graciela, no, al... Y antes eran los tuiters míos, mirá... Ay, qué confidencia que tiene la señora, pobrecita. Y dice, está loco, dice el señor... El señor está saliendo mamarracho, anda a cuestión de peso. Cerrate el pico, vos cerrate el pico. ¿Quién habla de cuestión de peso? Está llorando el chico al que le dijo... Ay, bueno, que vaya a la telenovela. Que vaya al psicólogo. Seis, señores. Se puso a llorar el fanático Graciela Alfano. Su chico joven y pues, vamos, lo vecino es una enfermedad. Sos unas redes ubicadas. Se viene el voto del... Es un chico de 22 años. La verdad que la loca... Bueno, bueno, paren, paren. Bien, Alfano, pero no tanto. Pero a la ex de Castiglione se le fue la mano y no podemos dejar esto así nomás. Por eso quisimos brindarle nuestra ayuda al pibe de la tribuna y tenemos algo que le va a levantar la autoestima. La vida puede ser dura, pero si encontrás el mantra indicado, no te paran ni 10 Flavios Mendoza juntos. La sociedad que nos dice, la sociedad nos dice tenés que tener un cuerpo correcto. Cuando es una gran mentira, porque no existen los cuerpos correctos. Tu cuerpo es el correcto. Por eso vamos a volver a levantar las manos. Bien alto, moverlas así de un costado para el otro y decir, mi cuerpo es correcto. Vamos de nuevo y más fuerte ahora. Mi cuerpo es correcto. ¡Claro que sí! Bueno, arrasó con Pamela. Mandó comprarse una balanza al muchacho. ¿Quién sigue ahora? ¿Ferro? Digo, ¿Farro Carril Oeste? ¿Y por qué? Porque hay un rumor de que el marido de Farro se transó a una de las hipolitaques y el padre del posible corneador fue a ir al programa para defender a su hijo. Me parece que Farro no se vio venir. Esa artera corneada. Son buena gente, Marcelo. Son auténticas y son buena gente. Yo las conocí en el verano. ¿Dicen la verdad? Me doy fe. Sí que dicen absolutamente la verdad. No conozco este tema. No me interesa. Pero las chicas son cero mala leche. Moria dijo lo que dijo, que entiendo que debe tener una simpatía por las chicas. Dijo justo que tienen buena leche. Y es lo que no están demostrando en este momento porque... ¿No podés pensar que en vez de las hipolitaques son malas, la señora Farro es adicta al sufrimiento y le encanta ser cornuda? No, decirle cornuda a una mujer no es gran cosa. Pero Moria te lo explica mejor. Creo que la señora Farro, que me perdone, pero la conozco poco. Yo te digo porque no soy ninguna psicóloga ni nada. Pero soy una mujer grande, tengo vida vivida y me doy cuenta de las cosas. Yo no entiendo por qué me atacás a mí cuando realmente el que se equivocó fue el hijo. Yo no te ataco, mi amor. Pero estás cuenta. Yo no te ataco. Yo digo que para mí eso es una mujer que le gusta tener cuernos. Eso no es atacar, eso es una opinión. No, no, si es mentira, solo Dios sabrá él y ellas. Qué desdramatizar. De las muertes de los cuernos nadie se salva. Y además nos enteramos que el negrito tenía el culito con granitos y peludo. Qué alegría, qué alegría. Las estrellas de hoy son un espejo en donde se miran las pequeñas divas en potencia que quieren emularlas. Y si quieren buscar al amor y a Kazán del futuro, aquí hay una piba a la que les sobra energía. Viva, 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 viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una fila de vida, con el verde, con todo, todo, todo en acción. Donde, donde quieras que vayas. Con un rito de calor, con un rito de potencia. Y siempre seca, una pila de vida te dará. Una, una pila de vida, con el verde, con el verde, con el verde, con el verde. Tanto derroche de energía guanoche que se terminaron desbordando a los más sensibles y talentosos. ¡Qué injusticia! Hoy somos todos iripinos. ¿Por qué estás tan triste, mi amor, vos? ¿Eh? ¿Por qué te pones tan mal? Lo que pasa, Moria, que no... A ver, no quiero entrar otra vez en lo mismo. Yo para mí, Marcelo Iripino, nunca se dijo en la calle. Y hoy para mí es fuerte, aunque a uno le parezca chiquito ese nombre. Para mí es mucho porque son muchos años de trabajo. Nada más que por eso, y vengo aparte a pelear por un sueño. Nada más. Le estás tomando como una identidad, mejor. ¡Un aplauso! Perdón, Marcelo. Yo creo que Marcelo estuvo siempre detrás. Detrás de las figuras, apoyando a las figuras. Y era uno más, aunque era el coreógrafo. En esta revelación que ahí está teniendo como una... Está revelando su identidad. O sea, por primera vez está siendo reconocido por su nombre. Reconocido por su nombre. Siempre estuvo detrás. Ojo porque Pipirino contó que tenía ataques de pánico. Pero ¿a quién le importa eso? Bueno, de última, una buena arenga nunca está de más. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero que vos te veas como la mujer más maravillosa del mundo. Por eso vas a mirar a la de al lado. Y vos te vas a alentar con tu cuerpo. Decirle a la de al lado, mirá el lomo que tengo. Decirle, mirá, así mostrárselo. Mirá el cuerpo que tengo. Levantá, levantá las manos ahí y decir... Y entonces espejo de madera. El cuerpo, correcto. Bueno, estaba pensando una reflexión final que nos ayude a entender. Pero por suerte me ganó de mano un jurado llamado Polino. Buenas noches, participantes. Ante todo, quiero decirle que nosotros somos una pequeña muestra. Argentina no es esto. Todo el mundo no es asiata. Por la imagen que se van a llevar del país.